la más cordial bienvenida. Soy Graciela Narcia, directora general de la Cámara, y agradecemos su atención y su preferencia para poder acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de sustentabilidad financiera, y tenemos realmente una lista de invitados que es espectacular, así que esperemos que ustedes puedan aprovechar este webinar, en donde básicamente lo que vamos a hacer es hablar sobre temas de cómo podemos en estos momentos enfrentar una situación de tanta incertidumbre, hay que prepararse, hay que tener mucha información, y ese es el propósito de este webinar. Información de todo tipo, que esperamos que les sea útil, y que en algún momento les ayude para blindar y acompañar todas sus operaciones con China. Recuerden que también pueden acercarse a nosotros para que podamos darles mayor información sobre todos los temas relacionados con las operaciones comerciales y o de inversión. Le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados. Tenemos, como yo decía, una participación de lujo. Tenemos el señor Winfield Wong, él va a hablar de las disrupciones de cadenas de suministro de Asia. El señor Wong es colaborador, trabaja en HSBC. Conforme vayan presentando cada uno de los invitados, sus temas, los iré presentando. El señor Wong es director general y responsable de desarrollo empresarial, comercio internacional y administración financiera de cuentas por cobrar en la región Asia-Pacífico DHSBC. Libera actividades que van desde el financiamiento comercial sostenible, digitalización del comercio global y financiamiento estructurado del comercio para corporaciones, instituciones financieras e instituciones bancarias. Es experto en banca transaccional, comercio derivados y la financiación estructurada. Bienvenido, señor Wong. Un placer tenerlo con nosotros. Para escuchar la traducción, el señor Wong va a hablar en inglés, pueden ustedes seleccionar la opción del mundito y seleccionan el idioma español. Es la única intervención que tenemos en español, así que por favor, con esta solución es más que suficiente. Cualquier problema, por favor, no los hacen saber. Señor Wong, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Thank you for the invite. A very good morning, ladies and gentlemen. My name is Winter Wong, representing HSBC, Jared, Asia. Many call China as the country of China. So let me start with China. What is the impacts of the recent COVID lockdowns in China? Now the stringent zero COVID measures have caused both production halts and logistics disruptions, contributing to the supply chain disruptions. Now, for example, auto, electronic sectors were the first under the spotlight. And you have equipment and chemical product manufacturing, then suffered different levels of disruptions. And finally, there is a very critical tech cluster located in Shanghai and the nearby areas, covering semiconductor, electronics manufacturing services, and the 5G infrastructure. So the data from a flash survey recently conducted by a German chamber of commerce in the early April actually indicated that 40% actually report a complete disruption or severe impact on the upstream supply chain operations due to raw materials or upstream products not being available. And you have another 30% of these companies that actually saw a disruption in the transport of raw materials and upstream products. And for the downstream, the downstream supply chain operations, 35% actually reported a severe impact or complete disruption to the delivery of finished products to the delivery of finished products to their local customers. 33% then reported the same goods that were exported to Europe were actually impacted as well. Now, you have a separate survey. Now, according to MCAM, Shanghai's latest survey conducted in very recent, early June, 35% of these manufacturers are operating at full capacity. 25% remain operating at or below 75% capacity and actually 3% of these manufacturing companies have not resumed operations. What about the logistics implications in China right now? The congestions across transport value chains from ports to intermodal transport to warehousing has been a key contributor to the currently elevated freight rates. Now, that's actually one of the most significant impact that companies in China's freight rates. As the shipping capacity has been really eroded, the shortage of trucks on the road also leads to more port congestions in China. Now, in the case of Shanghai, actually, the port volume was actually down 30% to 40% in early April, due to the lockdown and the landslide logistic bottlenecks. However, the good news is there is some silver lining. Now, Shanghai reopening right now creates some cargo rushes as shippers actually clear their backlogs. The Shanghai port actually resumed 95% operations by the end of May. And Ningbo Chousha, the other major port, actually reported a 16% growth in the month of May by measuring by container throughput. And while Shenzhen, the other main port, saw a 15% growth as China exports surged by 17%, 17% year on year. Now, speaking of silver lining, our latest HSBC research shows that actually 2022 versus 2020. The good news is China's economy is still well on its way to recovery. The latest Omicron wave is actually receding in China, mobility restrictions are gradually lifting, and activity levels have been bouncing back. So a moderate recovery in the second half of 2022 to around 5.3% year on year GDP growth is expected, up from a 1% year on year growth that we expected in quarter two 2022. Now, moving away from China, how are corporates then responding given the supply chain disruptions in other parts of Asia? Now, let me start with a longer term view. From a longer term perspective, globalization has been evolving for some time actually on the back of geopolitics and also COVID. Now, regionalization has actually gained traction underpinned by the push to shorten some value chains and the relatively low level of intra-regional tariffs. So manufacturers are expected to move along this existing trajectory gradually. In other words, you see, supply chains may continue to reconfigure, but the efforts to reshore production will likely be concentrated only in a few critical sectors such as semiconductor chips and pharmaceuticals. So for bulk of the business, maintaining that global supply chains will still make sense for cost reasons. So while some may look at diversifying suppliers, dual-source key inputs, build stocks to mitigate future disruptions, generally looking ahead, we expect China to continue to play an important part in international trade. Although its role may evolve as foreign companies look at diversifying suppliers post-pandemic in the view of China's stringent COVID-19 strategy. For example, these corporates may be looking at the China-plus or dual-sourcing strategies as Chinese companies actually continue to move up the global value chains. Now, finally, let's look at the near term. In the near term, what HSBC did was we had an event in India, in ASEAN, in China, in Hong Kong, we call it Asia Supply Chains, a new era. So as part of this exercise, we engaged an unbiased third party and got feedback from over 400 corporates across Asia, Hong Kong, China, India, Singapore and the rest, including Australia, Malaysia, South Korea, Japan, etc. The response from these 400-plus corporates actually shows that COVID remains the primary factor impacting their supply chains. Economic slowdown is actually cited as their biggest risk. There are many other findings, but the two most important findings I want to share with the group here is, number one, the truth is that most of these corporates have invested in digitalization, but that's mainly in the legacy system, their inventory management, their real-time delivery. We expect, and according to them, 76% will increase the level of digitalization in the near term, 76% will invest more in digitalization in the near term. Now, the second point, and it's a very important point, that we talked about just in time to just in case, which means to say that the important factor is the desire for trade financing, receivable financing will continue to increase. Pre-pandemic, one out of four says that they will look for more trade financing. Today, we hear that one out of three are actually looking for additional financing to diversify their source of funding, and to look for more funding for their cash flows as well. On that note, thank you very much. I hope this is very helpful. Thank you. Back to the host. Thank you very much, Mr. Wong. Thank you very much for your kind information. Thank you for all this information. I remind you that we will share this information, if we have presentations, so that you can have it in hand. Thank you very much. Thank you very much for joining us. Thank you very much for joining us. Mary's Chief of Sustainable Finance, CMB, for Mexico and Latin America, NHSC. She has 16 years of experience in corporate sustainability as a company as an entrepreneur in strategy of sustainability, metrics and divulgation strategy. Cuenta con nueve años de experiencia como jefe de sostenibilidad para Citi y para Grupo Financiero Banorte también. Le damos la más cordial bienvenida y ella nos va a hablar de la sustentabilidad enfocada al financiamiento bancario. Les recuerdo que las preguntas que surjan de estas ponencias pueden ponerlas en el chat y al final de las sesiones podremos solventarlas. Muchas gracias. Si te paso el micrófono, Marius, adelante. Bienvenida. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a la Cámara de Comercio China por esta invitación y por la organización de este evento y al equipo de HCBC también. Y bueno, me va a dar mucho gusto platicarles lo que me toca platicarles el día de hoy es cómo se integra en el sector financiero el tema de la sostenibilidad o qué rol tiene el sector financiero en el desarrollo sostenible. Y comenzaré por platicarles en estos minutos que tengo por tres partes. La primera parte es por qué toma un rol esencial todo el sector financiero. Y hablamos de el mundo organizándose hacia una agenda que construye el desarrollo sostenible. Vamos a poner el año de 2015, aunque el tema tiene muchísimo más tiempo de irse organizando con indicadores, con marcos de reporteo, con métricas, muchos años más. Pero 2015 es un año en donde se define lo que siguió de los objetivos del milenio de 2000 a 2015. En 2015 se lanza la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, que va de 2015 al 2030. Son 17 objetivos multitemáticos, tienen los temas de pobreza, hambre, educación, género, cambio climático, desarrollo económico, todo lo que consideramos como los temas ambientales, sociales, económicos para la economía y la sociedad. Y además, ese año es interesante porque en septiembre se lanza la Agenda 2030 y en diciembre es la COP 21 donde se da el famoso Acuerdo de París, donde 194 países establecen sus compromisos o contribuciones nacionales determinadas, así se llaman, de hacia dónde van a ir transitando en la mitigación y adaptación del cambio climático. Entonces, teniendo las metas hacia dónde vamos en desarrollo sostenible y en el combate al cambio climático hacia adelante, queda muy claro que hay una brecha enorme de financiamiento para que esto suceda en todo el mundo y de una manera en todos los continentes, en todos los países, no importa su desarrollo económico. No, no es fácil y es evidente que para los países menos desarrollados, esta transición con modelos nuevos de tecnologías nuevas, energías renovables y hacer una transición también de sociedades justas e incluyentes, no es fácil y se necesitan que los recursos se muevan hacia todos estos proyectos en esos países y en todos los países del mundo. Entonces, se determinan los números de trillones de dólares de brecha, de cómo el capital tiene que moverse hacia eso. Entonces, el sector financiero, esa es una parte por la que toma en sus manos la posibilidad de transformar los modelos de negocio de los inversionistas, estamos hablando de inversionistas institucionales, fondos de pensiones, los family offices, por supuesto, los bancos, que es en donde me centraré, los bancos, transformar todas sus áreas de crédito, de producto, de riesgos, el entrenamiento a sus ejecutivos y generar todas las estructuras para poder acompañar a nuestros clientes en esta transición. Los reguladores en el sector financiero comienzan a tomar esto en sus manos y muchos mercados ya hacen regulatorio el divulgar los riesgos relacionados con esto y también, por supuesto, el tema de las bolsas de valores. Las bolsas de valores comienzan a crear estos índices de sustentabilidad en donde solo pertenecen estas empresas con mejor desempeño y acceden al capital etiquetado por inversionistas que quieren invertir en estas empresas o estos grupos de empresas en estos índices de empresas más avanzadas en este sentido. Entonces, así es como el sector financiero aterriza para cubrir todas estas brechas de mover el capital directamente hacia los proyectos y las empresas sostenibles. También el sector financiero integra estas consideraciones por la parte del riesgo. El sector financiero, y hablando ya específicamente de los bancos, es corresponsable de todos los riesgos asociados de los proyectos y las empresas que nosotros financiamos. Si una empresa, un cliente nuestro, no prospera y fracasa en esta nueva economía que demanda integrar los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo y planear hacia el futuro, nosotros los bancos estamos expuestos y somos corresponsables de todos los riesgos asociados con el fracaso de nuestros clientes o con sus actividades que no sean relacionadas con desarrollo sostenible o con actividades que tengan un impacto negativo en las personas o en el medio ambiente. Entonces, por el área de riesgos y hablando ya de los bancos nada más, los bancos tenemos que revisar a qué riesgos están asociadas nuestras portafolios de crédito, cuál es la huella de carbono en el caso de las emisiones de CO2 y el combate al cambio climático de este portafolio de inversión y cómo se están comportando nuestros clientes en este sentido. Entonces, por el lado de riesgo, también el sector financiero tomamos en nuestras manos este tema para reducir los riesgos de nuestros portafolios de crédito, pero también, ya me voy a la otra parte, el encontrar las oportunidades de negocio y de impacto positivo que podemos tener como dueños del capital. Si nosotros vamos a tomar decisiones de financiamiento, tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer este involucramiento con el cliente, sentarnos a dialogar sobre cuál es tu estrategia de sostenibilidad, cuáles son los potenciales impactos de este proyecto que te voy a financiar, para nosotros transformar al cliente como dueño del capital y poder nosotros redirigir el capital hacia empresas que van transitando hacia modelos de negocio más sostenible. Entonces, en esta primera parte es un tema de oportunidad de mover el capital, de reducir las brechas de financiamiento, es un tema de riesgos para nosotros los bancos, pero es un tema también de oportunidad de negocio y de oportunidad de transformar a nuestros clientes en este camino y acompañarlos. Ahora, la segunda parte, brevemente, ¿qué tenemos que generar de productos? Pues en la banca, en el mundo, en la banca privada, se han generado distintos instrumentos de financiamiento sostenible que pueden dividirse en la parte de crédito, en la parte de financiamiento al comercio exterior y así lo dividimos nosotros en HCBC y en la parte también de mercados y de bonos y de lanzamiento de deuda etiquetada como verde, social o sostenible. Entonces, se construyen diferentes instrumentos de financiamiento que algunos son relacionados con el uso de los recursos, es decir, nosotros financiamos un crédito verde o un crédito al comercio verde, en inglés le llamamos un green loan, un green trade loan, en donde revisamos el uso de los recursos que dará este cliente que nosotros estamos financiando. Y esto entra, nosotros hacemos una revisión de cuáles son para nosotros los bancos, en el caso de HCBC, las actividades que nosotros concebimos como elegibles, como verdes. Toda esta normatividad interna la desarrollamos basada en los principios más avanzados globales, como son la taxonomía verde europea, que salió hace unos años y que ha movido a los mercados a poder definir qué es sustentable, qué es verde y qué no. Eso nos ayuda a evitar estar etiquetando o entregando créditos verdes para actividades que en realidad no ayudan a transitar a modelos de negocio sostenible o a combatir realmente el cambio climático. Y ese es el famoso greenwashing. Y tenemos los bancos, los mecanismos de gobernanza, de políticas, de comités para tomar las decisiones sobre estas actividades verdes que hemos elegido. El otro tipo de productos son productos relacionados con indicadores que se relacionan a la estrategia de sostenibilidad de nuestro cliente. En este caso, el uso de los recursos no específicamente tiene que estar relacionado con una actividad sostenible. Estos se llaman sustainability linked instruments. Son préstamos vinculados a la sostenibilidad o préstamos para el comercio vinculados a la sustentabilidad. Entonces, el cliente puede usar los recursos para lo que decida, para el avance de su negocio y lo que requiera, pero tiene que ligar y mediante procesos de reporteo periódico hacia nosotros, el banco, establecemos indicadores o KPIs de sostenibilidad que pueden ser verdes, sí, en temas ambientales de residuos, de energía, de emisiones, de agua, de movilidad, de edificios verdes, de agricultura sostenible, pero pueden ser también sociales, pueden ser también relacionados con sus estrategias de género, de diversidad, de inclusión, de salud y seguridad de sus colaboradores, de impacto comunitario, en fin, toda la parte S del ESG, o también con la construcción de las instituciones, políticas, o normatividad de gobernanza de su estrategia de sostenibilidad. Entonces, ahí están dos tipos de productos que vemos y que tenemos nosotros en HBC y los bancos privados que están llevando a cabo esfuerzos de finanzas sustentables. Son, por un lado, el uso de los recursos y, por otro lado, el vincular a la estrategia de sostenibilidad vía KPIs. Y ya, por último, para cerrar, les platico, bueno, que en distintos mercados del mundo, el tema de divulgar estas prácticas relacionadas con lo ambiental, social y de gobernanza ya es regulatorio. Vemos ya el tema de la taxonomía europea y México está transitando hacia construir también una regulación en este sentido. Tenemos, por el Consejo de Estabilidad Financiera de México, un comité de finanzas verdes, en donde nuestros reguladores ya están en las pláticas y en los subgrupos de trabajo para definir una taxonomía nacional, para establecer cómo serán los criterios normativos de regulación de este tema. Hay un Consejo Consultivo de Finanzas Verdes que agrupa a estos actores. La Asociación de Bancos de México tiene un comité de sustentabilidad. Entonces, estamos creando el ecosistema de finanzas verdes para que México transite y los bancos transitemos a un entorno regulatorio que seguramente jalará y moverá a muchísimos actores en este sentido. Muchas gracias por invitarme, Graciela. Les regreso la palabra y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Marín. Muy interesante con todos estos antecedentes. Bueno, después pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo una que otra para ti especialmente. Muchas gracias. Enseguida tenemos a Alejandro Aranda y a Brenda Pérez con el tema de coberturas en las cadenas de suministro. Pues este es un tema candente en los últimos tiempos a raíz de la pandemia, por supuesto, así que les agradezco mucho que nos acompañen y aborden este tema desde su perspectiva. Brenda se desempeña como líder comercial nacional en daños en AON. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector asegurador, en los cuales ha colaborado en empresas como Alliance, QVE y actualmente en AON. Se certificó como suscriptor técnico en la colocación de seguros de daños para el sector retail. Nos acompaña también Alejandro Aranda como gerente de riesgos de cuentas multinacionales. Ejecuta los estándares de calidad y servicios de AON y las pautas de cumplimiento. Tiene más de 10 años de experiencia como desarrollador de negocios comerciales y cuenta con una licenciatura en ingeniería industrial por la Universidad Panamericana. Panamericana Alejandro, Brenda, muchísimas gracias por acompañarnos y pues les dejamos el micrófono. Adelante, bienvenidos. Perfecto. Muchas gracias, Graciela. La verdad, estamos bastante emocionados por estar aquí, por ser parte de este evento. La verdad, muchas gracias. No sé si nos pueden ayudar un poquito con la presentación. Sí, enseguida Ana te apoya. No te preocupes. Pues miren, básicamente, para ir aprovechando un poquito el tiempo, creo que hoy en día este tema de las cadenas de suministro es un tema súper candente. Lo estamos viviendo cada vez más. Es una tendencia que vemos hoy en día en el mercado. Y hoy en día tenemos muchísimos, se nos han acercado muchísimos de nuestros clientes preguntándonos justamente qué es lo que vemos, cómo vemos esta situación de disrupción en las cadenas de suministro, qué está pasando, cómo está evolucionando este tipo de riesgos hoy en día. Si pasamos a la siguiente, a la siguiente diapositiva, hoy en día vemos que tenemos una situación que dificulta muchísimo los principales riesgos dentro de la cadena de suministro. Hoy en día vemos que estamos en una etapa pospandemia, prácticamente en donde ya vemos que todo el comercio internacional empieza a abrirse de nueva cuenta. Todo empieza a fluir de, digamos que de manera natural, pero sin embargo vemos que existen demasiados cuellos de botella. Esto debido a que mucho tiene que ver, al final de cuentas, la pandemia, vemos que tenemos un 77% de la comunidad empresarial mundial se enfrentó a problemas y desafíos dentro de la cadena de suministro causados por la pandemia del COVID-19. Vemos que hoy en día también empezamos a tener un un efecto donde la definición de la cadena de suministro ya no es como era hace unos un par de décadas anterior en donde simplemente veíamos que la cadena de suministro era más la parte de logística. Hoy la cadena de suministro es mucho más amplia, las definiciones empiezan a entrar en zonas un poco grises para definir justamente este tipo de riesgos. Y esto hoy en día que nos genera, pues vemos que hoy en día el riesgo de una disrupción dentro de la cadena de suministro, pues ha aumentado muchísimo dentro de los riesgos mundiales. Si nos basamos en la encuesta global de gestión de riesgos de Aion que hicimos el año pasado, vemos que en los últimos cinco años este riesgo ha aumentado del número 19 que estaba cinco años atrás en el 2017. Hoy ocupa el nivel número 8. Hoy vemos que solamente dentro de la cadena de suministro de las empresas vemos que cada vez están más interconectadas las mismas cadenas. Si mueves una cosa en una cadena, puede al final de cuentas repercutir esta interrupción de negocio o esta disrupción dentro de la cadena de suministro a múltiples cadenas de valor en diferentes tipos de industrias. Y un claro ejemplo, ahora sí quiero darle la palabra a nuestra experta en este tipo de riesgos que es Brenda Pérez, para que nos platique un poquito de qué pasó en uno de los ejemplos que vemos aquí en este tipo de siniestros, cómo impactan. Entonces, Brenda, no sé si nos pudieras platicar un poquito este ejemplo. Gracias, Alex. Sí, buenos días. Muchas gracias. Aquí la intención es conocer o saber realmente qué tan preparadas estaban las empresas para hacer frente a una situación de este tipo. El evento que hubo en el 2021 en el canal de Suez, donde una de las embarcaciones quedó atravesada completamente. No había paso para norte, para sur. ¿Cómo afectó a grandes niveles esta interrupción en la cadena de suministros? A nivel mundial hubo pérdidas de más de 900 millones de dólares, donde empresas que habían justo tenido embarques en esa ruta, pues bueno, se vieron altamente afectadas. ¿Qué tan preparados estábamos? Pues yo creo que muchas de las empresas no tenían un plan de contingencia para hacer o tomar rutas alternas. ¿Cómo iban a rescatar esa mercancía? En tema de los seguros, muchos de los clientes tienen, sí, aseguradas ciertas pérdidas que se puedan generar a la empresa, pero no el daño que puedan causar a sus terceros, como fue en este caso. Esta pérdida que impactó a nivel mundial, la cadena de suministros se vio altamente afectada, porque muchos de los bienes no llegaron a su destino, estuvieron varados más de 10 días en lo que se tomaban decisiones que realmente las empresas tuvieron que cubrir estos riesgos o estas pérdidas en las cuales fueron afectados estos terceros. Entonces, ¿qué tanto nos preparamos a nivel mundial, a nivel corporación, para tener planes de continuidad, no afectar a nuestros terceros, no afectar la propia economía de las compañías, etcétera? Perfecto, Brena. Muchas gracias. Y pues hoy en día, aparte de esto, vemos que hoy las organizaciones dentro de lo que es un B2B están buscando mercados mucho más ágiles, ¿no? Están buscando tiempos de entrega mucho más cortos. Digamos que el proceso de venta cada vez es más rápido. Entonces, estamos buscando cadenas de suministro más ágiles, con tiempos de respuesta mucho más cortos, bajos costos, ¿no? Y aparte, flexibilidad en la manera en cómo podemos entregar. Entonces, todo esto ha estado impactando de gran manera en lo que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva que nos puedan ayudar. Porque hoy en día, esto es lo que vemos, ¿no? O sea, vemos en el 2022, alrededor del mundo, estos son los top 5 riesgos que están afectando la cadena de suministro, ¿no? Hoy en día vemos que, bueno, no es una sorpresa, pero es algo que está saliéndose de un riesgo tradicional, como generalmente se conoce. Hoy vemos que los ataques cibernéticos están siendo prácticamente el primer riesgo que se ven alrededor de las organizaciones, ¿no? Tenemos interrupción de negocio, desaceleración económica, como ya lo hemos estado viendo en las ponencias anteriores. Y también vemos hoy en día, tenemos tanto el riesgo del precio de las materias primas y la escasez de los mismos, ¿no? Por diferentes efectos macroeconómicos. Y por último, bueno, tenemos el daño y la reputación a la marca debido, pues, muchas veces a que no se pudieron entregar ciertos acuerdos, no tienes inventario para vender, empieza a generarse un cierto daño, ¿no?, a la reputación de la marca. Lo interesante de todo esto es revisar hacia dónde vamos, cómo en los siguientes, en el mediano plazo, estos riesgos van a montar y si vamos a vivir en un mundo completamente diferente o no. Y lo que nos dice la encuesta que realiza Eion, vemos que realmente el mundo no va a cambiar mucho en los siguientes tres años. Principalmente vemos un efecto de desaceleración económica muy fuerte, ¿no? Eso sigue aumentando y específicamente en Latinoamérica, pues, bueno, venimos, tenemos un pequeño retraso en cómo viene la economía del mundo. Entonces, todavía ese efecto se hace un poco mayor en lo que es Latinoamérica, pero si vemos prácticamente todos los demás riesgos siguen siendo muy parecidos. Simplemente cambia el daño de la reputación a la marca más por el riesgo de otra crisis, ¿no?, otra pandemia de este tamaño, ¿no?, en donde tuvimos que prácticamente parar operaciones globales durante 18, 24 meses. Entonces, esto nos habla de que el mundo no va a ser muy diferente, pero nos está dando también otro mensaje. Hoy en día vemos que la cadena de suministros disrupciones, la cadena de suministros es un riesgo que está clasificado en el número 8. Pero, ¿por qué si todos estos, por qué no es mayor este riesgo? ¿Por qué no está catalogado de mayor en un ranking mayor? Mucho tiene que ver porque hoy empezamos a ver perfiles de riesgo un poco diferentes. Empezamos a ver que los perfiles de riesgo se empiezan a interconectar. Un ataque cibernético anteriormente, hace una o dos décadas, realmente no estaba en el radar de un administrador de riesgo. Y hoy en día un ataque cibernético puede parar una línea de producción por día, horas o días inclusive, ¿no? Y eso puede crear un efecto muy grande, ¿no? Un ripple effect hacia los siguientes procesos dentro de la cadena de suministro. Tenemos el riesgo de aumento en materias primas o escasez de las mismas. Eso también te puede hacer que puedas, que pares una cadena de suministro al 100%. Hoy en día tenemos también interrupción de negocio. Y creo que este también es uno de los temas más interesantes o más apasionantes. Porque la interrupción de negocio también vemos que está cambiando radicalmente la manera en cómo los administradores de riesgo están atacando este tipo de riesgo debido a que anteriormente venía por un riesgo muy tradicional en donde prácticamente estaba relacionado con un daño físico a la cadena de suministro. Hoy en día vemos que, pues, las mismas materias primas, el parar incluso los riesgos de pandemia, el parar a las cadenas productivas, pues, eso al final de cuentas están interrumpiendo el negocio y nos está haciendo que pensemos de manera diferente en cómo abordar estos riesgos, ¿no? Si nos vamos un poquito ahora a hablar del futuro, en por qué estos riesgos van a seguir siendo relevantes en los siguientes tres años, ¿me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Sí, enseguida, Alejandro. ¿Podrías hablar un poco más pausado por el tema de la traducción? Claro que sí. Si eres tan amable, gracias. Claro que sí. Y bueno, aprovechando, bueno, hablando de por qué estos riesgos están hoy en día son catalogados, bueno, van a ser catalogados o van a seguir rankeando en los primeros cinco lugares. Pues, bueno, hoy en día vemos que sigue la adopción muy rápida de tecnología dentro de los diferentes procesos productivos de las compañías, ¿no? Esto, pues, está trayendo también una alta en la adopción de esquemas híbridos, ¿no? O esquemas virtuales en el nuevo normal, los trabajos remotos. Y esto, pues, al final de cuentas, ha agarrado a muchas organizaciones, ¿no? Con falta de preparación en sus sistemas para poder abordar esta situación, ¿no? Claro, la pandemia nos ha ayudado mucho a que estas organizaciones tengan que actuar mucho más rápido lo que tenían previsto para tener esta preparación. Y, pues, bueno, año con año, la exposición que van a tener las empresas ante este tipo de riesgos, pues, cada vez va siendo mayor debido a que cada vez tenemos más adopción en temas como el Internet of Things, ¿no? Cada vez tenemos más dispositivos conectados a la red y esos dispositivos, pues, pueden afectar también a la cadena de suministro. La desaceleración económica, pues, bueno, eso lo estamos viendo. Sabemos qué es lo que está pasando. Vemos que es algo que no va a desaparecer en los siguientes años. Se ven años, pues, en donde toda la economía mundial va a tener que otra vez, poco a poco, empezar a movilizarse. Pero es un tema que va a tener, va a tomar meses, incluso años en poderse recuperar. Lo bueno es que las infraestructuras existen. Es un tema más de cómo echar a andar otra vez la máquina. Tenemos el riesgo de las materias primas que van a seguir existiendo. Tenemos conflictos mundiales que siguen impactando, ¿no? El, el, la disponibilidad de ciertos, de ciertos materiales. Tenemos todo el problema de los semiconductores que no solamente afectan cadenas de suministro en, en el tema automotriz, sino que también afectan muchísimas otras cadenas de suministro como el tema de, de manufactura en, en, en temas de, de telefonía celular, etcétera. La interrupción de, 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 de negocio, pues, bueno, como les comenté, es, hay una alta interdependencia en, en las cadenas de suministro y por eso hay estas mayores interrupciones dentro de estas cadenas. Hoy en día los mercados, de, 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 las, las, las aseguradoras dentro de los, de los diferentes mercados de seguros están adaptándose a estos nuevos perfiles de riesgo, ¿no? Con, 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 este, interdependencia entre ellos mismos y ya empiezan a sacar soluciones diferentes para poder tener una cobertura ante las diferentes riesgos que existen o que podrían generar una interrupción de negocio más allá del, del daño físico, ¿no? Y, por último, bueno, pues, tenemos el riesgo de la pandemia y la crisis de salud que en Latinoamérica, pues, sigue siendo un problema por la falta de, de, de infraestructura en, 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 en términos de salud pública. Y eso, pues, pues, al final de cuentas tiene un alto costo, ¿no? Para, para las empresas de la región. Tenemos también, pues, ese miedo de que volvamos a llegar a, a, a una pandemia de tal manera que se tengan que volver a cerrar otra vez, eh, 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 procesos productivos. Y, pues, eso al final de cuentas también sigue en, en, en la mente de todos los administradores de riesgo, ¿no? Y, y, y digo, al último quisieran también, eh, pedirle a Brenda, ¿no? Que, que nos comentara un poquito de qué es lo que pueden hacer, eh, eh, o cuáles son las recomendaciones que tiene ellos para los administradores de riesgo en términos de qué pudir y qué pudiendo, qué tipo de acciones pueden hacer para justamente estar mejor preparados o preparar a sus organizaciones de la mejor manera para, eh, pues, estar, estar, eh, blindados ante este tipo de, de riesgos, ¿no? Eh, Brenda, no sé si nos quieres ayudar un poquito. Sí, gracias. Eh, aterrizando un poquito el tema en materia de seguros, eh, hay tres formas, ¿no? Los riesgos no, los riesgos tradicionales y los riesgos no tradicionales. Normalmente las organizaciones, eh, bueno, de entrada en México no hay una cultura, eh, para estar completamente asegurados, ¿no? Y por completamente asegurados me refiero a, yo como corporación me, me, me aseguro en cuanto a personas, en cuanto a bienes, eh, cómo mantengo mi operación, ¿no? Pero hay riesgos que, que no son controlables o medibles dependiendo de la corporación, eh, en el nivel, en el sector en el que nos encontremos. Eh, ¿qué es lo que pasa normalmente? Me aseguro por los riesgos tradicionales, pero si yo provoco una afectación, eh, a nivel de mi cadena, de mi propia cadena de suministros, pues, sigo afectando a los terceros. Eh, factores, eh, que no son, eh, factores humanos, riesgos catastróficos, como fue el, el caso del, del evento que hubo en el canal del Suez. Pues, bueno, fueron, fueron, fueron eventos que ya resultaron, eh, catástrofe, catástrofe natural, y, y ahí no hubo esa forma o esos planes de contingencia para poder dar solución inmediata a ese, a ese corte que hubo en esa cadena de suministros, ¿no? Y un, un tercer, un tercer factor, no, no estoy, eh, como corporación, eh, teniendo una, una alianza con, con equipos estratégicos que justo me puedan ofrecer soluciones alternas, eh, en donde tenga yo una, justo, eh, cubierta una pérdida que yo pueda generar a un tercero que esté en mis manos, o de lo contrario, algo que me esté afectando a mí, que a su vez esté afectando a un tercero. Entonces, ¿qué tan, la pregunta que sería, eh, justo, qué tanta apertura tenemos para tener, eh, conocimiento y, y tener soluciones alternas que vayan de la mano con las corporaciones y hagan frente a estas, eh, a estas contingencias en su momento? Por último, eh, pues, digo, simplemente quisiéramos, eh, nada más poner tres puntos que, 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 eh, quisiéramos, eh, compartirles principalmente a los administradores de riesgos, ¿no? Que vemos que en, en nuestras conversaciones, al final de cuentas, nos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Alex, ante esta situación que vemos? ¿Cómo, cómo podemos, eh, prepararnos de mejor manera, no? Y al final de cuentas, tenemos tres, tres recomendaciones. Una es que tenemos que comprender cuáles son esas nuevas formas de volatilidad en las, en, digamos que en las variables macroeconómicas, de tal manera que podamos anticipar hacia dónde se está moviendo el mundo. Eh, la número dos, pues, es considerar acceso a nuevas formas de capital, de tal manera que, eh, podamos hacer algo de disruptivo, algo que pueda acaptar nuevos, nuevos, eh, mercados y podamos de cierta manera asegurarnos ante esos riesgos de una mejor manera y que sea, eh, sustentable económicamente, ¿no? Y número tres, que creo que es ahorita lo más importante, es tener un foco muy holístico, ¿no? De, eh, todos los riesgos que una organización está enfrentando, ¿no? Ya no, ya no, ya hoy en día las organizaciones empiezan a ser mucho más complejas, eh, tienen, eh, están expuestos a muchos más riesgos que son no tradicionales, que todavía muchas veces el mismo, alrededor del mundo estamos tratando de entender cuáles son esas variables que están creando estos nuevos perfiles de riesgo. Y lo mejor que se puede hacer es tratar de tener un enfoque holístico, ver de cierta manera cómo puedo crear esa armadura alrededor de la organización para estar blindado de mejor manera, ¿no? Entonces, eh, se los dejamos ahí, si quisieran, si tienen alguna pregunta, alguna, algún comentario, este, pues, bueno, Graciela, les agradecemos muchísimo, ahora sí que la invitación, ¿no? No, al contrario, muchas gracias, Alejandro, para nosotros es un placer tenerlos aquí, eh, son como, eh, pues, parte de nuestra familia, es esta gran familia que, que tenemos dentro de la cámara y son elementos claves ustedes en, en todo este conjunto. Así que, pues, pues, muchísimas gracias por toda esta información. Eh, voy a seguir adelante con las preguntas, con las presentaciones para después pasar a las preguntas, si me permiten. Seguimos con, eh, Alejandra Marcos. Alejandro Marcos es director de análisis y estrategia de intercamb del grupo financiero, donde realiza el análisis económico y bursal de la institución. Cuenta con 20 años de experiencia en la elaboración de modelos financieros y evaluación de estados de resultados de las principales emisoras listadas en los mercados de valores de México. Participa en varios foros de opinión, como el foro financiero de Bloomberg. Bueno, eh, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que tienes una agenda muy apretada, así que te paso el micrófono. Alejandra nos va a hablar de las perspectivas económicas en México. Eh, temas muy inciertos los que estamos abordando en estos momentos, pero que es importante hablar de ellos. A pesar de ser inciertos, hay que conocerlos para saber justamente por dónde podemos tomar, como diríamos nosotros, el toro por los cuernos. Alejandra, adelante, te doy el micrófono. Muchísimas gracias, Graciela, y muy buenos días a todos. La realidad es que, como bien dices tú, sí, son cuestiones bastante inciertas, sobre todo en la actualidad y en el complejo entorno, tanto local como internacional, porque, eh, sin duda, hay, hay cuestiones muy relevantes que están afectando, pues, prácticamente la toma de decisiones de todas las empresas. Y eso no nada más tiene que ver con, eh, cuestiones macroeconómicas, eh, y de mercado, sino justamente como ya lo han expuesto los, eh, anteriores expositores, eh, tenemos un, un entorno que está afectado por cuestiones bastante poco típicas o que no habíamos tenido en el pasado. Entonces, traje una presentación, me gustaría llevarlos de la mano, quisiera empezar con, eh, la parte global, si me ayudas con la que sigue, por favor, en donde, pues, en este año, eh, las dos cuestiones que nos hemos enfrentado alrededor del mundo es inflación, es inflación que se ha acelerado prácticamente en todo el mundo, y eso también trae como consecuencia menor crecimiento económico. Y en ese sentido, pues, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, prácticamente todos los organismos internacionales han venido revisando muy puntualmente a la baja el crecimiento económico alrededor del mundo y que creen la inflación al alza. Y la inflación sí tiene que ver con cuestiones tanto de oferta y demanda que más adelante vamos a ver, pero hoy en día es el factor medular de preocupación, yo les diría prácticamente para cualquiera, para los mercados, para las empresas, inclusive para los individuos, porque, eh, exceptuando China, que tiene una inflación del 2.1%, pues, a nivel global ya tenemos inflaciones de doble dígito. De hecho, eh, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional es que las economías avanzadas en este año tengan una inflación del 5.7% y en las emergentes del 8.7%, y más aún considerando que llevábamos al menos una década que no presentábamos una inflación tan acelerada alrededor del mundo. Y de la mano que no esté crecimiento en la inflación o con estas nuevas proyecciones de inflación al alza, pues, por supuesto que el crecimiento económico global se ha venido revisando puntualmente a la baja. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? En Estados Unidos yo creo que, y al igual que el resto del mundo, el tema toral medular es la inflación. Ahí vemos cómo la inflación en Estados Unidos se ha acelerado en un nivel que no habíamos observado en los últimos 40 años. La economía de Estados Unidos, la realidad es que parece comenzar a sobrecalentarse. Estamos prácticamente en pleno empleo. Les voy a compartir un dato muy puntual para que puedan abrir los ojos de por qué hablamos de una economía que se empieza a calentar. Cuando existen en Estados Unidos 1.6 trabajos ofrecidos por cada persona que busca empleo. Esto quiere decir que hay mucho más oferta de trabajo que la demanda que puede existir. Y claro, esto se debe a políticas fiscales y monetarias ultralaxas sin precedentes que se pusieron en marcha desde el COVID. Y con esto en mente, pues, lo que tiene que hacer cualquier banco central, incluido la Reserva Federal, es subir la tasa de interés que ha venido implementando al menos en dos ocasiones al alza, pero subirla más allá de la neutralidad. Y de acuerdo a la propia Reserva Federal, esta tasa neutra es 2.5 por ciento. De hecho, lo que estamos viviendo en los mercados, estos que se anticipan a cerrar como los peores meses desde 1970 implican mucha volatilidad porque los agentes del mercado y los diferentes participantes han venido recalibrando hasta dónde y hasta cuándo va a subir la Reserva Federal. Su tasa de interés. Si me ayudas con la que sigue, por favor. En el caso de México, y esa es la parte que más nos compete es, pues, tenemos una vecindad con Estados Unidos muy importante. Tenemos el tratado, el T-MEC ya totalmente firmado, reglas claras de juego con respecto a nivel internacional, de comercio internacional. Y la economía en estos pocos meses que llevamos del 2022 sin duda ha venido rebotando. Claro, cuarto trimestre y tercer trimestre del año pasado se había estancado por completo, pero muestra una economía. Todos estos indicadores adelantados que la economía ya rebotó. De hecho, nuestro estimado para el PIB este año es 1.8 por ciento. Más o menos por ahí anda el consenso. Yo creo que los primeros meses del año sin duda han sido positivos, pero el tema aquí es que los riesgos en el panorama son de fuerte desaceleración. Más aún considerando que el rebote que hemos presentado es precisamente por el lado exportador, donde el 80 por ciento de nuestras exportaciones justamente van a la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos. Si Estados Unidos se desacelera e inclusive cae en recesión, pues para nosotros no habría otro remedio más que desacelerarnos de manera muy puntual. La inflación de acuerdo al último registro ya alcanza niveles no vistos en los últimos 21 años. Esperamos dentro del grupo y de la institución que esta inflación palatinamente se modere hacia el 7 por ciento para final del año, pero de la mano de una política monetaria mucho más restrictiva en México y yo les diría prácticamente en Estados Unidos. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Con respecto a la inflación y justamente abrí esta exposición diciendo que la inflación era el tema de preocupación principal alrededor del mundo, pues en México se ha acelerado de manera muy, muy puntual. Y la realidad es que esto sin duda ha dejado de ser transitorio. La inflación subyacente, como se puede ver en la gráfica, que es la inflación dibujada en la en la línea oscura, en la línea negra, pues tiene una tendencia prácticamente en vertical. Lleva más de 15 meses con aumentos significativos mes a mes y la realidad es que la inflación se ha acelerado por diversos choques, tanto de oferta como de demanda, todos ellos consecutivos que han generado una inercia inflacionaria pues en México. Tenemos que los alimentos se han venido acelerando doble dígito en términos de dólares, las mercancías no alimenticias y la realidad es que no podemos dejar de pensar que nuestra inflación también se encuentra muy contaminada por la alta inflación en Estados Unidos. Es decir, lo que pensamos es que estos choques de oferta que comenzaron con la disrupción que ya hablamos aquí ampliamente en este webinar de las cadenas de suministro, pues ahora también tiene este componente que acaba siendo importado. Mientras la inflación a nivel global y particularmente en Estados Unidos no disminuya, muy probablemente vamos a seguir teniendo presiones inflacionarias hacia adelante energéticos. El tema de la guerra Rusia-Ucrania sin duda también ha pesado de manera significativa. Sin embargo, creo que es importante señalar que en México una de las políticas que ha implementado esta administración ha sido subsidiar la gasolina, los energéticos y eso ha hecho que tengamos una inflación, aunque no lo crean, más baja que en Estados Unidos. La realidad es que sin esos subsidios a la inflación, muy probablemente la inflación en México ya estaría arriba de dos dígitos. ¿Cuánto subirá el FED? ¿Cuánto subirá el Banco de México en el caso de la economía mexicana? Yo creo que este es el gran tema de discusión y lo que ha generado toda la volatilidad dentro de los inversionistas y diferentes agentes del mercado, porque han venido justamente recalibrando hasta dónde y hasta cuándo. Creo que a final de cuentas, sin hacer juicios de valor, esta inflación que se ha acelerado denota que todos los bancos centrales privilegiaron el crecimiento y decantaron la balanza hasta tolerar más inflación. El tema aquí es que el riesgo es enorme de seguir persiguiendo una inflación porque también tenemos revisiones a los salarios. Es decir, estamos en un círculo negativo donde los precios persiguen a los salarios y los salarios persiguen a los precios. Por eso el actuar en general de los bancos centrales va a tener que ser de mayor restricción monetaria y claro, con ello sin duda afectar el crecimiento económico global. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Sin embargo, pese a esta enorme incertidumbre y revisiones a la baja en el crecimiento económico global y el de México y una inflación al alza, pues tenemos un entorno macroeconómico en México pues bastante saludable. Más aún considerando que México sigue manteniendo una ventaja relativa contra otras economías latinoamericanas. Si bien es cierto que los valores gubernamentales en manos extranjeras no han dejado de salir prácticamente todos los meses desde el año 2000, desde que inició la pandemia. La realidad es que tenemos una economía que en el exterior se ve bastante sana. Tenemos un balance de cuenta corriente apenas muy deficitario, muy ligero en el déficit. De hecho, el balance de cuenta corriente y la balanza de pagos por parte de los privados muy probablemente sea super habitaria y tenemos un balance primario pues prácticamente neutro. Al tiempo que tenemos reservas internacionales, pues muy, muy cerca de máximos históricos. Es así que muy probablemente México dentro de todo este panorama de las economías emergentes y pese a la desaceleración global se vea mucho más atractivo para la inversión y también más aún considerando la vecindad con Estados Unidos. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Con respecto al peso, y creo que esta es una gran pregunta y todo mundo se sorprende cómo es posible que con políticas públicas adversas a la inversión, en el caso de la administración presente en México, con guerra Rusia-Ucrania, con precios del petróleo por arriba de 100 dólares, con una inflación que no parece ceder, cómo es posible que tengamos un tipo de cambio tan, tan fortalecido. Ahora déjenme decirles que aquí la respuesta es, pues no se trata únicamente de México. Cuando volteamos a ver los tipos de cambio alrededor del mundo, prácticamente todas las economías latinoamericanas y emergentes se encuentran con una moneda relativamente dura con respecto al dólar. Y la razón es porque casi todas las economías han comenzado a subir las tasas de interés mucho antes que en el caso de Estados Unidos. Les decía hace rato que Estados Unidos lleva dos y en esos dos ha subido la tasa de fondos federales de 0.0 a 0.25 a 1.75. Y se espera muy probablemente que acabe hacia el tres y medio para finales de este año. El tema es que México ha subido más de 300 puntos base en la tasa de referencia. Y dado el entorno actual y el contexto actual, el principal canal de transmisión de la política monetaria acaba siendo el tipo de cambio. Un tipo de cambio que se mantiene en terreno de fortalecimiento, más aún considerando que en Estados Unidos y a pesar de que ha comenzado la restricción monetaria, pues la tasa sigue siendo muy acomodaticia y no va a comenzar a ser restrictiva la política monetaria, sino probablemente hacia el final del año. El diferencial de tasas entre Estados Unidos y México es la principal razón de ver un tipo de cambio en estos niveles, pese a las complejidades del entorno local y global, que se encuentra en máximos históricos. Y además, como les decía, bueno, pues la falta de inversión en México, la falta de un nuevo ciclo virtuoso de inversión, pues ha generado una muy poca demanda de dólares en México al tiempo que las remesas están en máximos históricos. Las remesas totalizan más de 51.500 millones de dólares. Tenemos exportaciones en nivel récord, en marzo alcanzamos este nivel en la economía mexicana. Es así que importamos dólares y en México no hay suficiente demanda por los mismos. La realidad es que estas cuestiones es muy probable que continúen hacia el final del año. Sin embargo, todo va a depender de la velocidad, de el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y por supuesto que haga Banco de México por su parte en México. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Y por último, creo que este panorama de riesgos, perdón, este panorama de crecimiento y de riesgos y de inflación, pues trae inherente varias cuestiones que hay que analizar y que pueden sin duda mover hacia adelante el panorama. El primero es que pues con la pandemia se incurrieron en unos endeudamientos muy importantes, tanto de los privados como de los gobiernos. Y ante tasas de intereses más elevadas, pues por supuesto no podemos descartar las posibilidades de default. De hecho, esta misma semana Rusia se declaró en default por primera vez desde 1918. Claro, no se debe a las cuestiones de alza de tasas ni de ilíquidez, sino una cuestión particular por la guerra. La segunda es este recrudecimiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Yo creo que no hemos alcanzado máximos del petróleo. Si de hecho alcanzáramos esos máximos del 2008, muy probablemente el petróleo estaría en términos actualizados por inflación, pues arriba de los 180 dólares. Es así que esto puede convertirse en una nueva amenaza para la inflación en el futuro. Las sorpresas inflacionarias en Estados Unidos. Hoy salió el dato de la inflación. La lectura preferida por la Reserva Federal, la PCE, salió en línea con lo que se esperaba, pero no podemos descartar que hacia adelante estas sorpresas en la inflación pudieran hacer que la Reserva Federal apriete más fuerte las condiciones monetarias y con ello irremediablemente habría más astringencia en los mercados financieros. Y esto que platicaban el resto de los expositores sobre cadenas de suministro y sobre el flujo de capitales hacia proyectos específicos, pues se tendría que detener. Es por eso que es tan importante observar puntualmente la inflación a nivel global. El desanclaje de las expectativas de inflación en el mediano plazo. Yo creo que si bien es cierto que la inflación en Estados Unidos y en México se mantiene anclada en el mediano plazo, en el corto plazo, perdón, en el mediano plazo, pudieran comenzarse a desanclar si los mercados comenzaran a ver una política monetaria más suave en Estados Unidos y en el mundo. Y aquí el tema es que cada vez oímos más y con mayor insistencia que va a haber una recesión en Estados Unidos. Y yo les diría, yo creo que la pregunta hoy en día no es si va a haber recesión o no. La semana pasada Powell en su comparecencia frente al Congreso y eso justamente decía que no es inevitable una recesión, pero cada vez se está tornando más difícil controlar una inflación que se ha acelerado. Yo creo que el tema es cuándo va a haber recesión en Estados Unidos, si en la primera o en la segunda mitad del año que entra. Por supuesto, nadie está esperando una crisis como la del 2008, que fue una crisis financiera, pero sí que a final de cuentas se logre equilibrar el balance entre oferta y demanda dadas las disrupciones en las cadenas de suministro. Pero a final de cuentas tenemos un factor sorpresa que no conocemos. Este factor sorpresa es el que pudiera detonar o no hacia adelante mayor astringencia de las condiciones financieras y por supuesto un entorno más enrarecido y complicado del que ya estamos viviendo hoy en día. Eso es todo lo que traigo en mi presentación. Como conclusión me gustaría solamente dejarles dos temas muy arraigados con respecto a los temas que habría que abordar. Inflación sin duda, política monetaria sin duda alguna, pero también conocer que México se encuentra muy bien posicionado, que tenemos varias fortalezas tanto de la vecindad con Estados Unidos como en el lado de la disciplina fiscal y las condiciones que mantiene aún el país con respecto a otras economías. Por lo que sin duda, aunque el entorno es complejo en estos momentos, nos parece que todavía México ofrece muy buenas ventajas para invertir. Alejandra, muchísimas gracias por tu presentación, que además nos da un mensaje positivo sobre la situación. La actitud siempre es muy importante ante todos estos acontecimientos. El panorama no se vislumbra de tal forma positivo, pero la actitud cuenta y eso puede cambiar las cosas en el transcurso del camino. Así que excelente tu presentación, muchísimas gracias. Seguramente va a haber alguna pregunta. Yo no veo en el chat, pero si hay algún comentario al respecto para la presentación de Alejandra, se los agradecería lo más pronto posible porque se tiene que desconectar. Vamos a pasar un videíto antes de pasar la sesión de preguntas y respuestas y con esto estamos terminando nuestro evento. Ana, por favor, el video. Gracias. Aon is in the business of better decisions. Muchas gracias. Nuestros socios y nuestros patrocinadores en todos nuestros eventos, gracias por apoyarnos y gracias por estar siempre presentes. Tenemos básicamente lo que yo veo en el chat de preguntas y respuestas, dos preguntas. Una es para el señor Wong. Si nos puede, no sé si ya la vio señor Wong, la podemos compartir con nuestra audiencia y se refiere a cómo, cuál es la perspectiva, cómo ve, cuál es la visión de las compañías chinas en México y si nos ven como competidores en las cadenas de valor o como una oportunidad para el establecimiento cercano al mercado norteamericano para incrementar el comercio regional, el famoso near shoring. Señor Wong, Mr. Wong, si nos puede regalar algunos de los comentarios, por favor. Gracias. Thank you. It's a very good question. The answer is that it would be more to complement rather than a competitor. And the short answer is that we would expect increased investments into Mexico. And here's why. If you look at the amount of investments from Chinese corporates into Mexico in the last 20 years, it was around $14 billion. But if you just look at the last two years, this number is $5.8 billion. So you can see that the pace of investments was actually increasing. And the number, it's a big number, because you're looking at $5.8 billion equals to about 2% of China's total, what we call overseas direct investments. From a China perspective, that is a huge number. Now, so far, speaking to clients, these activities are more around sales, marketing, and support. But increasingly, I do think that there is a opportunity in the manufacturing space. Because when we speak to these clients, there is a lot of interest, especially on the ESG-related products in these markets. And what I mean by ESG specifically, they are looking at renewable energy, they are looking at new energy vehicles, and they are looking at the accessories associated with that, such as batteries. I hope that's helpful. Thank you. Thank you. Thank you so much. Sí, efectivamente, nosotros dentro de la cámara tenemos un movimiento muy particular. Hemos visto mucho interés por parte de algunas empresas para establecerse aquí en México y complementar los procesos de manufactura en lugar de competir. Muchas gracias por el comentario del señor Wong. También tenemos otra pregunta para Marius Calvert. En México, ¿cuál es el sector que más recurre a créditos de HSBC para proyectos ambientales, sostenibles y sociales? Muchas gracias, Graciela, y gracias por la pregunta. Es bastante interesante que les platique que no hay un sector específico que esté acompañándose del banco para hacer sus estrategias. Hemos visto en la actividad de esta primera mitad del año distintos sectores en operaciones que ya hemos cerrado y se han consolidado y también en el pipeline de proyectos con los clientes con los que venimos hablando. Hemos visto al sector inmobiliario trabajando en avances en temas de edificación sustentable y hemos visto operaciones etiquetadas como productos sostenibles en ese sentido. Hemos visto empresas de alimentos. Hemos visto empresas de tecnología. Es bastante interesante que la pluralidad de los sectores que están queriendo avanzar con sus indicadores materiales y relevantes en el camino a la ostentabilidad y queriendo acompañarse del banco justamente por el tema de que el banco provee esta asesoría de hacia dónde etiquetar este financiamiento, pero también le da al cliente un tema de fortaleza frente a sus stakeholders o inversionistas o clientes o colaboradores y hasta su cadena de valor para mostrar que el banco está validando su actividad y está además recibiendo este reporteo periódico que cómo avanza el cliente en su estrategia. Entonces, hemos visto muchos sectores. Algo también que comentar en ese sentido es que también hemos visto una pluralidad de actividades verdes o sustentables para lo cual estamos destinando este financiamiento. Hemos visto energía solar, quizá la mayoría, hemos visto temas también de economía circular, de eficiencia energética, de residuos, de agua y por supuesto de edificación sustentable que ahorita lo platicaba, certificaciones, etcétera. Pero también en los KPIs, en los créditos vinculados a la ostentabilidad, hemos visto también indicadores del corte social que el cliente muestra su compromiso en avanzar en temas de inclusión, de diversidad, de género, de salud de sus colaboradores, de seguridad. Entonces, la verdad es que se ve bastante integral el movimiento de las finanzas sustentables en cuanto a sectores y en cuanto a actividades que estamos financiando. Muchas gracias por tu respuesta, justamente era una de mis preguntas. La acabas de responder, sobre todo porque en el mercado mexicano a veces vamos un paso atrás en muchos procesos. Entonces, oír esto, la verdad es que nos anima mucho. Muchísimas gracias por tu comentario. Me parece muy interesante. Si tú tuvieras que, digamos, poner un porcentaje de estas solicitudes, ¿qué porcentaje en las solicitudes de tus clientes se refieren a estos temas, al financiamiento sustentable? Esta es una muy buena pregunta, Graciela, porque además justamente estamos transitando a que cada vez más el porcentaje de las operaciones con nuestros clientes sean etiquetadas como sostenibles. Y para esto hay un programa de entrenamiento muy grande a nuestros ejecutivos para que el diálogo con los clientes sea ya un, como decimos, business as usual, el poner en la mesa el tema de la estrategia de sustentabilidad del cliente. Ya no es cuando el cliente lo saca, sino el ejecutivo viene preparado para hacer las preguntas correctas con el cliente en ese sentido. Entonces, a tu pregunta, ¿qué porcentaje? Todavía el porcentaje es menor, pero hay algunas operaciones cuyos montos también ya son mayores con algunos clientes. Entonces, lo que estamos buscando es que vaya incrementándose al 25% de todas las operaciones que hacemos con los clientes en los siguientes años y lo estamos realmente trabajando con una estrategia de entrenamiento, de generación de capacidades en la fuerza de venta y en los ejecutivos, de solidez en la construcción de los productos, de alianzas. Necesitamos muchos aliados, por ejemplo, en el tema de las métricas para el desempeño de sustentabilidad de la cadena de valor. La cadena de valor no sabe medir a veces su huella operacional, etc. Entonces, algunas alianzas para calculadoras de huella de carbono, para métricas de ESG en las cadenas de valor. Entonces, estamos construyendo justamente para incrementar este porcentaje. Sí estamos construyendo metas y se van a ir divulgando públicamente. Muchas gracias y cuenta con nosotros en la parte de la divulgación. Es parte de nuestra tarea en la Cámara, así que encantados de poder ayudarlos en este proceso. Y bueno, por último, me gustaría hacerle una pregunta a Alejandro Aranda y tiene que ver con las recomendaciones que hizo durante su intervención. Una de ellas se refiere al acceso a nuevas formas de capital. ¿Nos podrías explicar a qué te refieres con esas nuevas formas de capital? Por favor, gracias. Claro que sí, Graciela. Muchas gracias. Pues mira, hoy en día, cuando tenemos ese acercamiento a la hora de pensar sobre los riesgos y cómo nos vamos a proteger sobre los riesgos a los que la organización está expuesto, hoy vemos que existen mercados locales y existen mercados internacionales. ¿Cuáles son esos accesos a nuevas formas de capital? Pues bueno, tenemos, por ejemplo, mercados de reaseguro, tenemos mercados en Estados Unidos, tenemos mercados muy, muy fuertes en Londres que puedan llegar a absorber y que puedan llegar a tener formas alternas de asegurar riesgos, digamos, que han estado en evolución específicamente sobre temas de cadena de suministro. Hay que pensar de manera diferente de cómo vamos a asegurar que esos riesgos no puedan tener un impacto financiero a largo plazo en una organización. Por lo mismo, muchas organizaciones hoy en día, cuando tienen ese acercamiento con nosotros para ver de qué manera pueden hacer una inversión en poderse blindar ante ciertos riesgos, mucho de esto es cómo podemos ayudar a ser mucho más eficiente también el dinero o el costo que estás incurriendo a la hora de blindarte ante esos riesgos. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Graciela. Sí, muchas gracias. Sí, les ofrezco el micrófono para hacer algún comentario final. Las presentaciones van a compartirse. La de Alejandra tiene una excelente información, muy condensada, entonces yo creo que va a ser necesario, nos lo están pidiendo ya de hecho. Entonces, por favor, tengan la seguridad de que les vamos a compartir esto. Si alguien quiere hacer algún comentario, adelante, por favor. Es un comentario final que los invito a hacer antes de cerrar la sesión. Gracias. Pues sí, a mí me gustaría nada más justo cerrar con la reflexión de justo cuando se ve más complicado el panorama y cuando el entorno está tan enredecido como en estos momentos es cuando se generan oportunidades. Y hay que saberlas detectar y aprovechar, porque sin duda la pandemia trajo una nueva realidad, circunstancias muy diferentes y hay que pensar fuera de la caja para justamente aprovechar el entorno que se nos está presentando. Y esto es desde la perspectiva macroeconómica hasta la toma de decisiones de cada una de las empresas. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Alejandra, Intercam, por acompañarnos y enriquecer esta información tan valiosa. Gracias. ¿Quién más quiere tomar el micrófono? Marius, por ejemplo, un último comentario. Sí, a la que mucho gusto. Bueno, creo que el mensaje es muy claro que las organizaciones tienen que tomar en cuenta cada vez más una pluralidad de temas en sus estrategias de crecimiento y de rentabilidad hacia adelante. Lo que antes llamábamos indicadores o temas no financieros que se tomaban en cuenta, hoy se marcan como temas enteramente de negocio. Se tienen que integrar temas de riesgos climáticos, de riesgos de transición a la economía baja de carbono, de riesgos físicos relacionados con el cambio climático y también toda la serie de riesgos relacionados con dependencias de capital natural, con los temas geopolíticos, por supuesto, hemos estado hablando aquí en este tema, con riesgos también relacionados con prácticas de diversidad, de inclusión. Todos vivimos en el 2020. ¿Cómo impacta también en el tema a las empresas los temas de inclusión, de Black Lives Matter, los temas de la inclusión a mujeres? Entonces, toda esta serie de factores deben ser tomados en cuenta como riesgos financieros, además de los riesgos tradicionalmente considerados como financieros. El entorno es cambiante, impredecible. Nunca nos vimos que íbamos a estar dos años encerrados con una pandemia, con un riesgo de una enfermedad infecciosa. No estaba en la lista top de los riesgos para la humanidad del World Economic Forum. Entonces, al ser tan impredecible, pues las organizaciones tienen que generar estas matrices de riesgo mucho más extensas y prepararse para este mundo que no podemos identificar qué nuevo riesgo nos va a seguir afectando. Preparados para la incertidumbre. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Marius. Mr. Wong, do you want to have a final comment, please? My final comment will be, I think supply chain disruptions creates risk. But equally, risk creates new opportunities as well across industries, across players in different worlds. So I think it's important for people to reach out, connect, speak to professionals, banks, institutions. I'm sure we'll be more than happy to support. And I think that we'll all emerge stronger out of this disruption situation as well. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for your comment. Muchas gracias, señor Wong. Y me falta Alejandro. Alejandro, Brenda, ¿quieren hacer algún comentario? Por favor, adelante. Gracias. Gracias, Graciela. Y bueno, yo creo que también el comentario, al final de cuentas, lo que vemos es, mucho es la planeación, ¿no? Yo creo que es ver hacia adelante, es el ser de manera proactiva, el tomar una política proactiva ante los riesgos en lugar de reactiva, ¿no? Creo que esa es una de las principales aprendizajes. Yo creo que muchas de las empresas hoy en día, después de 18 o 24 meses de estar sufriendo este tema de la pandemia, creo que nos deja una enseñanza en donde tenemos que pensar fuera de la caja en cuestión de cómo planear esos riesgos, cómo planear esas coberturas, ¿no? Ante esos riesgos para tener una sustentabilidad financiera a largo plazo. Ya que muchos de estos riesgos pueden ser, o pueden dejar una huella muy, muy fuerte, económicamente hablando, ante las organizaciones, ¿no? Y hoy en día tener también CFOs, personas clave en el tema de manejo económico de una empresa, más interesados en el tema de los riesgos, en tema de cómo puedo proteger o cómo me puedo blindar ante diversas circunstancias, creo que es algo que nunca le va a venir mal a alguna organización, ¿no? Y complementando lo que dice el señor Wong, creo que aquí estamos organizaciones que somos profesionales, cada una en nuestro ámbito, que podemos apoyarlos en tener una mejor visión y una mejor preparación ante todo esta disrupción dentro de la cadena de suministro, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ha sido un placer tenerlos en esta plataforma para la Cámara de Comercio y Tecnología. Es un honor contar con colaboradores como ustedes en la labor de blindar y de proteger las operaciones de los empresarios mexicanos y chinos en esta relación comercial bilateral. Así que muchas gracias por pertenecer a la familia de la Cámara de Comercio y Tecnología de México-China. Ha sido un placer verdaderamente platicar con ustedes y que nos compartan sus experiencias muy valiosas. Gracias a todos por haberse conectado. Les comento que nuestro próximo evento es presencial. Tenemos ya varios eventos presenciales, pero nuestro próximo evento es una visita al puerto Lázaro Cárdenas. Estén pendientes si ustedes quieren tener un conocimiento más cercano de esta visita. Por favor, contáctenos. Y también les comento que tenemos la inauguración de la oficina del CSPIT de Shenzhen aquí dentro de la Cámara. Esto está planeado para el 21 de julio en el Club de Banqueros. Estén pendientes de nuestros comunicados y esperamos verlos en esa ocasión. Que tengan muy buen día. Mr. Wong, thank you so much for being with us and see you next time, I hope. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.